Marego, estamos bien altos en la vaina Si... No sé si se podrá subir más Yo estaba pensando porque arriba hay una... Yo creo que si se debe poder Pensando como Hay que buscar un... Me paré en el cristal ese LOL, te estoy viendo De aquí para... Para allá Nooo La fruta madre F*** F*** Te caíste? Si Ese es el damage que tengo ahí F*** este item, que es esto? Intentary kill, low health, elite monster What? Ah, este Ese What? O sea, los mato instantáneamente Si son elite y están bajo de vida Si cuando le queda poquita vida Lo arremata Si Te me diga como se llama esta vaina Execute Execute el guardia Muy execute Diversity Yeah, qué caro Lo, lo, lo... Eso es lo que necesito, es algo que me cure, que es grave. Drones. O que sea. Ahí también hay drones. Sí. Hay metralletas y drones que curan. Sí, igualmente. Un control por acá. Marcado. Voy a irme acercando para allá, porque ya la cosa está poniendo pelu aquí. Adicción, conseguí un cofre de 3.800, mareco. Voy a probar el escenario. Ah, ¿el que está escondido? Sí. Este nivel debe estar bueno. Sí, me faltan 1.000 para comprarlo. Vamos a ver quién lo farmé a primero. ¿Cuántas llevas tú? Nada, me faltan que joder. Tengo 500. Agarré un burger de caja ahorita. Ah, bueno. ¿Debes tener qué? Un burger al de dicen ya. Tengo bastante, pero creo que estamos parejos. Lo que pasa es que yo en el mapa anterior no agarre casi nada. Un pez de lagartión. Voy. Guilherme, oi, por fin conseguí un robo que cura. Marico te va a matar. Nooo. Uy. Por fin. Te traje el robo que cura. a ver que hay otro pez de lagarto si, acabo de verles con el otro oye Christian viviste la cinemática del WoW la ultima no chavo, no la he visto estoy esperando lo que pasa es que hay un youtuber que se llama nobel carajo compila mas o menos lo que va a pasar en la historia de WoW así que voy a esperar a que haga el ultimo combinatorio para ponerme al día, por lo menos con la historia como no estoy jugando para ver la cinemática no, no estoy jugando no sé si te diste cuenta lo rápido que murió el pez de lagarto ese porque es elite y lo one shoteé LOL DIOS BEST FRIEND what? DIOS LOL LOL CHEAT DEAD se consume osea que si te matan vas a revivir marico por una vez me tenia que caer a mi si, me tenia que caer a mi si, me tenia que caer a mi otro pez otra vez en lagarto mira viste, viste como murió no, y la reche que me cayo otro item de esos que one shotea voy a llamar el boss dale magma worm el gusano, el gusano, el gusano graba esta verga jajajaja marico son dos gusanos son dos gusanos si, si, si holy shiit que hablais marico venga me con el marquillo marico los gusanos se ven muy arrechos demasiado que me voy a morir no, ya lo que puedes hacer es streamear para que valga lo que estamos jugando jajajajajaja mira, no, pero vamos a dejarlo para el fe porque yo tengo que creo que voy a salir dale dale eh si te darles aviso ya era mas tarde bueno entonces siguen por ahí si no hablamos luego me cuida si va dale papi dale pues dale pues dale pues chau ya a mi dentro de un ratico me toca acostarme pero todavía es temprano ay ay no le hace la supernova obviamente ah no claro seria una locura pero es arrecho porque los gusanos es contraproducente que normalmente yo me les tengo que osea pegar a los monstruos para pegarles y el gusano es un monstruo que uno no quiere alejarse para que no te jodas si si osea es que literalmente va en contra va en contra de mi de mi personaje ay me pego muy duro no no corre marico no murai no murai no murai alejate alejate ya va a caer ya va a caer ya va a caer ya va a caer si tal parate para que te salga la cura Alixion ya va a caer Y cayó Dropeó Vampiri Buena Vampiri Yo le voy a dar esta vez a que nos vamos de una vez